Esta madrugada la rotura de una tubería originó un gran aniego en San Juan del Urigancho. Las viviendas y hasta mascotas de los vecinos del sector fueron seriamente afectados. Exigen que todos los daños sean reparados. Una rotura de tuberías de agua se produjo la noche del martes en el asentamiento humano Ampliación Paraíso de San Juan del Urigancho, que afectó a más de 10 familias. La agua comenzó a salir con fuerza. Con fuerza, se ha roto un tubo de ahí. Sí, nosotros hemos llamado, y hemos llamado, y se nos llamó, se da pal, nada. Son afectados acá todos mis vecinos de acá, son afectados como hasta el fondo. Una de las familias más afectadas fueron los Negrón. Aquí la fuerza del agua destruyó parte de su casa. En estos momentos estamos debajo de qué? Están sus triples. Bueno, acá adentro hay triples, madervas. No es triples, son madervas. Están enterradas. Están enterradas. Dentro de la casa también se pudo observar varios daños. Así ya vemos que están llenas de barro. Sí, así está, mira cómo está. Así como lo ves, todo está bien deshecho. ¿Qué ha pasado con tu refrigerador? Por ejemplo, la refri ahorita no funciona, supuestamente el agua ha entrado al motor. Mira, como usted lo vea, mira. Se me ha logrado. La tierra está, mira. Dicen que han llamado a Cedapal y nadie responde, por lo que piden además a la Municipalidad de San Juan del Urigancho les pueda construir un muro de contención para evitar que más piedras caigan sobre las casas. A nosotros quisieran hacer con urgencia esta parte de lo que es el muro, porque acá transita porque hay escolares y somos niños que acá juegan ahorita porque ahorita ahí viene, pasa un carro y esto se cae todo acá. Y somos afectados a toda la gente de abajo, señores. Necesitan también herramientas para retirar el lodo y a esto se suma el corte de agua que les impide continuar con las labores de remoción de escombros.